El presidente del gobierno parroquial del Chaupi, señor Nelson Quintana, pide a las autoridades municipales cumpla con la parroquia. El parque sigue en espera. Sí, lógicamente, es un tema bien delicado. Yo pienso que más es de prácticamente decisión de la autoridad máxima del Cantón Mejía, como es el señor alcalde, para que este trabajo se llegue a culminar, ya que es el anhelo de todos los que vivimos aquí en la parroquia, porque, lógicamente, el turista viene, visita la parroquia, pero se va llevando una mala imagen del centro de aquí de la parroquia. En lo concerniente a lo otro estamos bien, pero aquí considero un pedido muy especial a la autoridad, al señor alcalde, de que ya es hora de que con el Chaupi cumpla. El Chaupi, sinceramente, le digo a través de todo lo que se ha venido programando, de todo con los señores que prácticamente elaboran el proyecto de aquí del parque, pienso que es el tiempo suficiente que se tuvo como para ya empezar la obra. Lógicamente, nosotros, pienso que esta semana tiene que ya haber una noticia muy importante para acá la parroquia, caso contrario, pues, voy a alimentar mucho. Ya no va a depender de mí, sino prácticamente sale de mis manos con toda la población. Es por eso que yo le dije, prácticamente se va a salir de mis manos. Yo, con sí, he sido paciente, la ciudadanía ha sido paciente, se ha estado en diálogos con la ciudadanía, pero ya la ciudadanía ya no quiere soportar más, ya no quiere aguantar más. Aquí la obra tiene que hacerse porque tiene que hacerse con todos los parámetros que prácticamente la parroquia se merece, con todo el respeto que se merece, ya que es una parroquia turística por excelencia y una más emprendedora, tanto en lo agrícola como ganadero, y que nosotros seamos tratados de esa manera. Y pienso que el hecho de ser menos pobladores de las otras parroquias no nos quita el derecho de que nosotros tenemos que exigir de pie, no de rodillas, señor alcalde. Prácticamente nosotros llevamos ya alrededor casi de tres años que esto se viene sustituyendo y la ciudadanía todo esto ha venido aguantando, pero ya la ciudadanía está ya cansada y que prácticamente, si es que no se da oídos a este pedido, prácticamente tenemos que hacer las otras acciones.